bienvenidos a un espacio más de de voces por media calle este es el podio de los hinchas es un placer estar un mes más con ustedes para hablar un poco de los últimos acontecimientos del fútbol nacional estamos viviendo una final bastante bastante movidas y el sí o no eduardo si movidas y buena palabra porque divertido con mucho fútbol no pero que ha estado movida y que creo que se está descartando se cantó para un solo lado o por lo menos en la última semana sí que sí bueno no les cuento más antes creo que les cuento un poco de las redes que tenemos que les cuento que nos pueden seguir en facebook de voces por media calle nos pueden seguir en twitter nos pueden seguir en youtube en spotify y también próximamente en tiktok así que este pueden estar al tanto de nuestras otras redes para saber el contenido que vamos a ir desarrollando en los próximos en las próximas semanas y bueno este jose de qué quiere empezar cómo quiere empezar jose yo creo que primero deberíamos hacer un resumen verdad de que cartaginés logró quedarse con la final logró quedarse con la final por el básicamente fue por 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 lograr el empate en lograr el perdón lograr el 1-1 en el en el morera al al principio tal vez todos pensábamos que iba a ser un poco inlograble pero llegó marcela al 85 celebró como nunca leo también llegó leo llegó leo siendo leo el que nos tiene acostumbrados en en los en el último año y medio creo que se le va al que nos al que estamos acostumbrados muy bien lo veníamos mencionando ya ya tenemos semanas mencionando lo tanto usted como yo que eduardo ajú debería tener la portería del 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 liga deportiva la jovencia y que incluso teniendo esa titularidad podría estar como tercer portero para de cara al mundial verdad que leo moreira ya no tiene el nivel para estar ni en la selección ni en liga deportiva la jovencia y las cosas hay que decirlas si es cierto que bueno marcel logra definir yo creo que ese gol el mérito se lo se lo deja el pase barrantes creo que barrantes ha sido clave en este cartaginés lamentablemente fue fue desechado por el deportivo zaprisa verdad sabemos que él quería dos años a prisa le ofrecía uno y lo cierto es que cartaginés se los ofreció está haciendo figuras está haciendo clave en cartaginés vemos que fue el que puso la asistencia marcel hernández logra logra liquidar y mandarlos a la gran final que lo celebró como nunca la verdad lo celebró como nunca fue como un desahogo los lo celebró como nunca como lo vio lo vio este eduardo este bueno yo creo yo yo no sé si yo vi el mismo partido pero yo a ver hablando de la final de segunda ronda yo vi un partido que bueno la verdad es que cartago tuvo una oportunidad creo que pasó un poco con lo que tal vez hablamos o comentamos el lunes pasado que el partido se iba a cantar completamente para la liga deportiva la jovencia y que cartaginés va a tener una opción cartaginés va a tener una oportunidad y el destino lo voy a dictar si la aprovechar o no creo que yo yo la verdad aquí más que bueno con todo respeto en ese partido en ese en esa jugada concreta más que mérito de cartago yo veo una completa una completa parcimonia una completa ansiedad de los jugadores de la liga o sea porque realmente fue la única jugada que tuvo cartago entonces yo creo que hay jugadores de la liga y simplemente les les pasó los que lo que les pasa o sea que no saben jugar finales que no están preparados para jugar finales y que por culpa por sus méritos propios de los jugadores de la liga ahorita el equipo está a punto de firmar una un bochorno sin igual o sea que yo bueno ahorita hablamos más de eso pero yo solo quiero decir respecto respecto al segundo partido que si yo fuera aficionado a la liga yo verdad yo no lleven niños o sea no lleven nadie de menos de 15 años no no ojalá que no vayan personas de mayor edad porque se van a poner en riesgo porque estoy muy seguro que la afición no se va a comportar bien cuando pierna y ya no pero y eso para mí puede ser muy peligroso además yo como aficionado a la liga yo preferiría que hoy que hoy laura food vete el estado de la liga lo preferiría lo preferiría para evitar una desgracia sinceramente pero en ese en ese partido vimos el ambiente que se vivió verdad vimos bueno lanzamiento objetos que podemos abrir un pequeño debate de para mí para empezar yo que estoy en el estadio es un sin sentido que la liga venda frescos en botella para empezar porque la liga está vendiendo pepsis en botella está vendiendo aguas en botella está vendiendo hay sí en botella o sea es un sin sentido que vendan frescos en botella qué les pasa o sea llevamos años de que las botellas están completamente prohibidas en los escenarios de fútbol de primera edición y la liga porque quiere venden botellas es que no tiene ningún sentido otra cosa yo creo que el veto no se dio porque la una fundó quería o por menos sabía que si vetaba el estadio tenía que haber puesto una sanción a marcelo hernández y no quería hacer ninguna de las dos entonces fue salomónico y no y no le hizo no ni no betona no y no puso ningún castigo relevante ahora si nos pasamos a hablar ya del partido pasado del partido de ayer cómo lo vio o sea cómo 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 describiría ese partido desde el partido la gran final describiría ese partido como un partido tal vez no lo vi tan entretenido igual que lo que nos ha acostumbrado pero el ambiente que se vivió en cartago es un ambiente que no se veía desde hace tiempo la verdad es algo rico para el fútbol ver que un equipo como cartago se mete en esa pelea que tiene verdaderamente una gran cantidad de aficionados que sí que ya salieron desde su cueva verdad es tiene una gran cantidad de aficionados pero en cuanto al partido creo que creo que el gol llegó en la hora en el minuto en el tiempo perfecto fue un golazo la verdad a mí me gustó el gol de jake sin embargo igual creo que la liga sigue siendo un equipo muy superior es increíble ver que la liga siendo un equipo tan superior no pueda solucionar los partidos curiosamente creo que en la parte técnica a rude si le salió bien el cambio de de brayan creo que cuando entró brayan la liga logró tener un poco más los metes 25 minutos el cambio termine le termina funcionando de cierto modo porque si se le ve el mayor control a la liga yo creo que ya también rude parte el hecho que brayan no está para jugar 40 minutos prefiere ponerlo a una buena intensidad unos 25 20 minutos que juegue bien que toque bien el balón que mantenga la bola que intente crear juego creo que eso fue lo que hizo brayan y creo que le sirvió a la liga más sin embargo no lograron concretar ninguna acción y creo que para mí no es que la liga no vaya a meter algún gol en el partido vuelta para mí los peligrosos son jugadores que no están no saben jugar finales o sea porque la liga la liga la liga bien bien en el primer tiempo puede irse ganando 2 a 0 o sea porque tiene con qué y es un equipo que debería resolver los partidos si este partido fuera de la fase regular en el morera que se fue bien el miércoles de fase regular yo te pongo que la liga lo gana 4 a 0 o sea y con y con tranquilidad pero al ser una final el solo hecho de que el partido sea una final a mí no me da ningún tipo de esperanza de que la liga pueda sacar ese partido es más yo 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 apostaría incluso porque la liga se ponga ganando y otra vez lo empate porque es un equipo que tampoco es ahora tampoco sabe mantener resultados y creo que aquí aquí lo más claro de todo es que no sólo es el problema que tenga un técnico sin experiencia sino que es uno que no ha entendido que no ha entendido que las fases finales en costa rica no las pueden jugar siempre igual la liga lleva siete partidos jugándonos igual no sea y aquí el problema ya va porque no sólo es que lo juegue igual sino que juegan los mismos ya son mismos están cansados porque llevan cinco partidos en cuestión de dos semanas que los de la banca son los mismos que jurgens montenegro no le ofrece absolutamente nada cuando entra y que prefiere meter a jurgens que meter a cualquier otro jugador por ejemplo ayer los equipos tienen cinco cambios y rué gasta dos rué son hace tres entonces no era mejor carlos mora estaba teniendo un partido pésimo estaba jugando muy mal no estaba encarando no estaba teniendo confianza porque no lo quita y pone a samir félix que para algo está si si cuero vemos si o si celso cuero están cansados porque no pone a ley lópez o sea si ese al final es el único o son los únicos que dejan el banco porque no le da y no los va a poner y no les va a dar confianza entonces porque no dejan el banco otros jugadores o sea yo aquí veo un técnico que no entendió ni jugar esas finales y que cree que con detalles en algún momento mágicamente se le van a poner a su jugador cuando la verdad es que no o sea cuando 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 que cuando tenía los detalles de su jugador no lo supo cuidar entonces para para mí si me lo preguntan yo no le doy ni un por ciento de posibilidad de que la liga sea campeón o sea yo no tengo ningún tipo de confianza en que la liga pueda remontar esta serie y aunque la remonte a mí me da más miedo que cartago se la vuelva a empatar jose bueno no sé todos tenemos ese sentimiento esa esa sensación de que de que las cosas en liga deportiva la violencia no se van a solucionar sabíamos que que rudé no iba a poder básicamente solucionar pero yo 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 hola yo 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 Ok, estamos Ok, a ver Este Ok, no sé No sé en qué momento No sé, bueno, en mi pantalla No estoy emocionando, ok, estoy viendo que en el directo Estoy yo, que el que no está Ahorita es José, yo en un momento Me pegué al reinicio, pero Vamos a ver, vamos a esperar un momento Este Y como veníamos hablando Este Creo que El gran problema de la liga es que ha jugado Todos los partidos igual, es que no Es un equipo que encuentre cambios Y el gran problema Para mí el gran problema, yo no sé hasta Qué punto se me escuchó, pero para mí El gran problema es que No encuentra soluciones Nuevas, es un equipo Que está muy Que es muy pragmático Y que ha venido jugando Igual y con los mismos hombres Entonces No basta A la liga no le basta Con ser suborges Y Bueno, voy a ver si Si José está intentando iniciar No A ver Ok, no No se ha caído Un momento Listo Aquí estamos De vuelta Unos errores técnicos Pero sí Básicamente Agregando a lo que decía Eduardo Yo comentaba Yo comentaba que Que lo de Rude Es un caso aparte ¿Verdad? Sabemos que tal vez no cuenta Con la mayor experiencia Creo que el torneo Que De las 30 Del torneo en el que quedaron Campeones fue como suerte La verdad Creo que toparon con un rival Que no estaban tal vez En su mejor momento Y Yo de Rude Sigo teniendo la misma sensación De que al final Los partidos importantes Le quedan grandes Logró sacar una serie Frente al Deportivo Zaprisa Pero ambos sabemos Que Todos sabemos Más bien Que el Deportivo Zaprisa Está en un nivel Deporable Para abajo Que sus jugadores También tenían muchos Fuera del ritmo Que el equipo Ya necesita un cambio Todos sabíamos eso Entonces al final Creo que Que la liga pasara Era 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 la Era lo obvio Era lo evidente Era lo que iba a pasar Yo por algo decía La semana pasada Que independientemente Si la liga Lograba quedar campeón En la final de segunda ronda O no Que para mí Se brudo ese Tenía que ir O sea Ahora mucho más claro O sea Y a mí Igual Indiferentemente La liga Puede ser el campeón El miércoles Porque puede serlo El fútbol Al final No hay nada escrito Al final no hay nada escrito Pueden haber muchos factores Que condicionan el partido Uno no sabe Lo que va a pasar Pero si Si la liga es campeón El miércoles Va a ser de rebote O sea Si la liga es campeón Si la liga es campeón El miércoles Va a ser Más por milagro Que por Rude O por Cartagán No creo Pero Pero si la liga Es campeón El miércoles Va a ser por milagro No por Rude Por eso Rude se tiene que ir O sea Rude es insostenible En la liga Este señor No puede seguir Siendo el técnico De la liga Porque la liga No puede ir Después a la liga Con Cacaf Hacer el vehículo Y que otra vez No se elimine El Guastatoya Entonces Es que Con Rude Es algo que Puede pasar Yo Y mira Yo no creo Que sea tan mal técnico Para mí No es un técnico Que Que A partir de que Lo Despían en la liga Después de perder el campeonato Que cuando Que cuando la liga Pierde el campeonato Otra vez Lo despían Y que ya no vaya a encontrar trabajo Porque sea pésimo Yo no creo que sea pésimo Lo que pasa Es que El campeonato de Costa Rica Hay que saberlo jugar O sea Y le puso experiencia El campeonato de Costa Rica El campeonato de Costa Rica Se gana Defendiendo Defendiendo Los 90 minutos E intentando Meter En un ataque Meter un gol O sea Es que así es como se gana Y si usted Si usted no puede hacer eso Algo tan básico Y la verdad es que Que aquí Que aquí no puede seguir Por mucho que Por mucho que después Este Se vaya a la segunda España Y haciendo un equipo X O que se vaya a la cuarta edición de España Y logre el ascenso a los Playoffs En la liga española O no sé Eh Pero Lo derrube ahorita Para la liga O un 100 campeones Es sostenible Ahora Que creo que va a pasar Yo lo jueves Creo que el partido Se va a parecer mucho Al del El miércoles Pero Creo que el partido Se va a parecer mucho Al del jueves pasado Si es Yo Yo Tuvo que Cartago Más bien Cartago No va a atacar Cartago va a hacer Lo que hizo la liga Entonces Entonces Yo veo algo complejo La situación de la liga Es muy compleja Si es Es una incertidumbre La verdad Este partido de vuelta Es una incertidumbre Todavía esperamos A ver Que va a pasar Con el Morera Volviendo Tal vez Un toque al tema Ese Del veto Del estadio Analizando un toque Reglamento Básicamente Todo queda A un nivel Interpretativo Si el objeto Era 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 Contundente O no era contundente Al final Es un tema Subjetivo Porque Una botella Al final Si está vacía No es contundente Pero si está llena Es contundente Si te pega con la tapa Es contundente Si te pega la botella Si hay sangre Es contundente Y si no No Entonces Entonces Todo es muy subjetivo Al final Yo creo que El intento De agresión Está Pero Hay algo De lo que yo Estoy completamente Seguro Es que si el jueves pasado La liga era campeón En Moneda Lo vetaban por 5 partidos Para el próximo torneo ¿Por qué? Porque la Unafut La Unafut Que es la que pone Que es la que Manda En los castigos No va a dejar De ganarse 120 millones Que es la parte Que les toca a ellos De la taquilla O sea Y no va a ser tan tonto Hacer eso Sabiendo que la liga No hubiera podido Utilizar el nacional Por ejemplo Claro Yo creo que al final Es eso Que usted menciona La liga Hubiera tenido que jugar Yo creo que En el Coyella La única Esa es la única Esa es la única Esa es la única Y pasa de una taquilla De 200 millones A una de 20 Y a 2 millones Para Unafut Entonces La Unafut No es tonta Y tampoco Uno no es tonto Para saber Por qué no pasan Las cosas En Costa Rica Ahora José ¿Qué cree O no va a decir ¿Qué cree que pase? Porque al final No somos adivinos Pero ¿Cómo cree Que vaya a jugar La liga este partido? ¿Qué cree que la liga Va a intentar hacer? Y Una cosa adicional Si cree que Hay posibilidad De ver algo nuevo Yo La verdad Yo considero Que no va a haber Nada nuevo Rudeo va a seguir Con su misma Su mismo estilo Su mismo once Con su misma estrategia De siempre Creo que Ahí es donde puede estar El fallo ¿Verdad? Sabemos que Como usted lo mencionaba Muchas veces Hay algunos jugadores Que no saben jugar finales Creo que eso les puede Ya a partir del minuto Treinta Puede empezar A aparecer La desesperación Y puede ser un factor Que le favorezca Mucho a Cartago Cartago yo creo Que tiene que salir A hacer un juego Tranquilo Pausado Tener el balón Buscar un Un gol Tal vez de contra De algún error De la liga Pero creo que No tienen que salir A buscar el partido Ya ellos tienen Ese gane El gane De la ida En el bolsillo Y solo necesitan Esperar Aguantar 90 minutos Que se les van a hacer Eternos A los cartagineses Se les van a hacer Eternos Yo creo que van a ser Los 90 minutos Más largos De los últimos 90 años Para Cartago Pero Creo que la liga Si debería salir Con un planteamiento Un poco diferente Tal vez Tal vez un poco Más ofensivo Pero Es que les puede jugar En contra Al final Les puede jugar En contra Estamos en una final Que un gol De Cartago Los puede terminar De hundir Emocionalmente Futbolísticamente hablando Los puede terminar De hundir Y entonces creo que Tienen que ser Muy inteligentes O sea Tiene que ser Un juego En el que intenten Tener el balón Tener un control Del balón Pero que intenten Mucho sumar Hombres a la contra Siempre Guardando las líneas Cuidando la defensa Porque creo que Ahí es donde Cartaginés Va a intentar Hacer mucho daño Mira yo Yo lo que pienso Para mí Jürgen Montenero No debería estar Ni en la banca O sea Jürgen es un jugador Que no No le aporta Nada a la liga No debería estar Ni en banca ¿A quién pongo yo? A cualquiera O sea A cualquiera A cualquiera Al alto rendimiento No me importa O sea Yo creo que Un jugador Que esté sano Nos puede aportar Algo por lo menos Este El mismo Dorian Rodríguez Que ya llegó Del premundial Es usable O sea Es usable Yo usaría a Dorian Por encima De Jürgen Montenegro En este momento Yo Este Yo Sentaría a Cubero A pesar de que Cubero Si le da Una tranquilidad Defensiva A la liga La liga Ocupa Crear La liga Ocupa Va a ocupar Crear Entonces Yo usaría A primero A Aaron Suárez Lo banqueo Porque es un jugador Que a la liga Tampoco le ha aportado Nada Es un jugador Que se pierde Y que para mí Es un error Que haya jugado Los dos partidos En Cartago Porque en esos dos partidos La liga No iba a jugar A atacar Entonces Si no vas a jugar A atacar Para que tienes Un jugador habilioso Lo está perdiendo Ahora ¿Qué hago yo? Yo Juego con Brenner Luis de inicio Lo pongo No lo pongo a jugar Como Tan Como creador De juego Sino que lo pongo A jugar Como media punta Que Venegas Sea el que tenga Más movilidad En la zona En la zona alta Y que Góndola Y Mora No partan No partan Desde tan largo No partan Desde media cancha Sino que partan Desde tres cuartos De cancha De Cartago Primero Levantar el equipo O sea La liga La liga Tiene que conseguir Como levantar El equipo O sea Porque Ahorita La liga Ayer se vio Como un equipo Muerto O sea La liga Entró Muerto A la cancha Y Cartago No se puso A ganar Desde antes Porque Tampoco son Un equipo Que juega Muy bien O sea Es que No quiero sonar No quiero sonar Este Que estoy Desprestigiando La liga Cartago No Cartago Hizo lo que tenía que hacer Y lo ha hecho bien Lo que pasa es que a mí En el nivel En el vendimiento De los dos equipos En estas dos finales Me ha parecido Que ha sido terrible O sea Ha sido espantoso Ya ambos Ya ambos Ha sido tres partidos Espantosos O sea Y que al final Son emotivos Emotivos Sí Porque Porque siempre va a ser emotivo Cuando se define una final Pero espantosos han sido O sea Y principalmente Los dos en Cartago O sea Son Infumables Son partidos Que Como dije Lo más emocionante Ha sido ver a la afición De Cartago en la calle Eso ha sido lo más emocionante Pues han sido partidos Infumables Y Y también lo decíamos La semana pasada Que 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 si este partido Hubiese sido De fase regular O sea Se quita Al minuto cinco Se quita Al minuto cinco Algo que no deciramos La viveza Del Del Juntabolas de Cartago O sea Ha tenido más viveza Hace juntabolas Que rubén Todas las partes Importantes Que ha jugado Sí Sí claro Al final Yo creo que Él estaba viendo El partido El Tottenham Aquel partido El Tottenham Del Juntabolas Que rápido Creo que Al final Todo eso juega ¿Verdad? Tener Juntabolas Inteligentes Que sepan Todo eso juega Al final Tanto En el lado positivo Como en el negativo ¿Verdad? El esconder balones Todas esas cosas juegan Al final Que se dan mucho aquí Que los jugadores Actúen rápido Que también tengan Pensamientos rápidos O sea Ver a Ian Laures A Jair López Y a Ian Smith Haciendo saques de banda Qué cosa más Pavorosa Como diría mi tío Claro Es que es horrible Son jugadores Que no tienen Pensamiento rápido No piensan rápido No actúan No actúan No aprovechan Los espacios Que deja el rival No aprovechan Este Para hacer saques de banda Ni siquiera O sea Y No yo creo que La falta De ese De ese click De andar enganchado En el partido Por mí es lo peligroso Y esa es la razón Por la que la liga No fue campeón el jueves Y por la que no va a ser Campeón el miércoles Tampoco Ojo Y es que eso es lo que yo creo Al final yo creo que Los de Cartagines Eran igual O sea Yo creo que si el Juntabolas No le hubiera dicho Tome, tome, tome O sea Igual El saque Se toma Un minuto Ayer fue un partido Que en ciertos puntos Uno decía Es que nadie quiere ganar Aquí nadie quiere ganar Quieren irse con el 0-0 Los dos Es que son partidos Que están jugando Se está tratando De no cometer errores Se está tratando De dejar que el otro Que el otro ataque Pero al final Alguien tiene que proponer Alguien tiene que proponer algo Alguien tiene que proponer algo Pero yo lo que digo es La liga no está Para ir dos partidos Al fello Mesa A defenderse O sea La liga no está Para eso La liga es el La liga La liga es el que quería proponer O sea Que yo No, que yo entiendo Que usted plantea Un partido cauto Pero plantelo con el balón O sea Es que la liga Renuncia a la bola Renuncia a crear juego Y por eso Es que se le termina Por eso No sé si Rudé Aprendió eso O se quedó O está traumado Con eso De que no le metan goles Pero al final Si plantea un partido Si plantea un partido Para que Para no atacar Y para defenderse Y para no crear el juego Y por lo menos Que no le metan gol O sea Si Si va a plantear Un partido así Y por lo menos Que no le metan gol Hay algo Que a mí Me chocó mucho Que lo decía Ayer Rudé Que Que lo primero Que dice es Yo no he visto Un grupo De jugadores Con tantas ganas De jugar Un partido Después de una derrota Y claro Que nunca los ha visto Porque nunca ha sido Entrenador O sea Claro que nunca He visto un grupo De jugadores Tan comprometidos Porque nunca ha entrenado A nadie Son los primeros Que hay comprometidos Son los primeros Que Mandaría Que no fueran ellos O sea Si son los únicos O sea ¿Quiénes van a ser Los otros? Los jugadores Del equipo De la escuelita Al hijo O sea Que también entrenó Pero es que Ya ni para eso O sea Yo lo que doy gracias Es que el campeonato Se acaba Y que no voy a tener Que escuchar Otra conferencia De prensa De él Con todo el respeto Del mundo Pero Pero espero Yo como aficionado A la liga Yo espero Que Rudé No vuelva A entrenar al equipo Ni un partido más Después de lo que pase El miércoles No me importa Si el liga Que campeón A Rudé Lo tienen que echar O sea No es un técnico Para la liga Y se tiene que ir Y aún más Con la pierna Yo estoy totalmente De acuerdo Y creo que Rudé Creo que el equipo La institución A estas alturas De su trayectoria Le queda muy grande Creo que Creo que le hace falta El rodaje En otros equipos Tal vez Para ya poder agarrar Un equipo Como la liga deportiva La Juelense Que sepa Que no es un equipo Que en teoría Debería defenderse Con el balón Menos aquí en el país Tal vez jugando afuera Si Es un equipo Que debería proponer Que debería atacar Más un equipo Como Cartagena Muy buen punto Si usted va a ir A jugar al Azteca Perfecto Plantea el partido Si Y si se viene Con 1-0 en contra Pues perfecto También O sea Perfecto Si vas a perder 1-0 en el Azteca Amigo Venga Lo abrazo Pero no Es que Pero Ir a jugar A empatar A Cartago Ya es que Se puede perder Se puede perder Es parte del juego Pero ir a perder Ir a empatar Perder jugándolo Perder Poniendo Perder 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 un tiro En el palo Que los porteros Se afiguran Que Briseño Briseño no tocó la bola La liga no hizo un tiro A Marco Otra vez O sea Y después Va a salir Diciendo No es que los detalles No los detalles Es que usted planteó Un partido O planteó Dos partidos Horriendos Planteó A no jugar Entonces Aquí ya Yo no sé Este Yo no sé Qué tan Desesperante Sea en este momento No sé Escuchar las excusas De los técnicos De otros técnicos Pero para mí Para mí El liguista Que se quede viendo Toda la rueda de prensa Tiene mucha Tiene mucho Tiene mucho corazón Por el equipo Tiene mucho amor Por el equipo Se quede escuchando Toda la rueda de prensa De Rued Porque ningún Justificante Ningún justificante Es Ni medio Ni medio aceptable Así se lo digo Yo creo que no hay Justificación Para lo que ha hecho Rubén Estos tres partidos Todo se le puede Volver ¿Verdad? En el último Pero creo que al final Mira que yo Que yo entiendo Perdón Perdón por cortarte Pero que yo entiendo Que en el primer partido De la segunda De la segunda ronda En el primer partido En el fello mesa De los que han jugado Que lo plantee Un poco más cauto Y un poco más a esperar Porque los jugadores Venían de un De jugar 120 minutos Con esa prisa Que se pueden ver Cansados físicamente Y eso Que eso yo Yo entiendo Que lo plantee Un poco más Cauto Para no exponer A su equipo A nivel físico Pero el partido Ayer El partido Ayer Que lo haga de nuevo Eso sí Ya yo no lo entiendo El partido Ayer Era O la obligación Era salir A ganarlo Para evitar Cualquier tipo De problema En el partido Del Morera Y no Y no Yo no sé Si Yo no sé Cual será el plan O cual plan tenía Pero Yo dudo que ganar Estuviera incluso Incluido en ese plan Sí Es que al final Esa es la sensación Que nos deja Es la sensación Que nos deja De que Lo que ya venimos Hablando De que No se siente No se siente Como que Quiera ganarlo Pero es que Ninguno de los dos Realmente Porque al final Cartago El gol que tuvo Fue también Casi que De uno que tuvo Uno que lo metió ¿Verdad? Es saber Aprovechar las oportunidades Creo que Cartago Lo ha sabido hacer mejor Muy bien lo mencionaba Que la liga No ha tenido Tiros a puerta Eso es Eso demuestra Sí Es que no hay palabras No hay palabras Para decir Que no Era Uncapaz De hacer un tiro Hoy Y si al día de hoy Hay algún liguista Con la esperanza Que el miércoles La liga se cambió O sea Pues yo Lo respeto Yo le tengo Mucho respeto Por Por el apoyo Que le va a dar El equipo Es más Si el monero Se llena de liguistas El miércoles Este Yo Yo voy a respetar Y voy a sentir respeto Por cada una de las personas Que se arriesga A ganar dinero en eso Pero Yo la verdad No tengo ningún tipo Yo a la liga No le doy ningún tipo De posibilidad Que pueda repuntar Esta serie Claro Creo que Creo que Cartago Creo que Cartago Van a celebrar Por primera vez En 100 años O sea Creo que va a ser Yo creo que va a ser Una de las mayores derrotas En la historia De la liga deportiva La de Juelvense En finales Por toda la historia Que trae Porque Lo de Cartago Cuántos años Sin una final Cuántos años Sin un título La liga Que tienen El equipo Que tienen Los jugadores Que tienen Y no solo es perder Con Cartago Porque Nos falta Dar el respeto A Cartago Pero Para mí El gran problema De la liga Es que De los últimos Tres campeonatos Sin contar este O sea Digamos El de la 30 El que gana Esos tres campeonatos Los tenía que haber ganado La liga Obligatoriamente O sea Porque Tienen la mejor Penilla Tienen las mejores Instalaciones Tienen la mejor Estructura Todo En todo Son mejores Pero siempre Los detalles Siempre Moreira Pegando un coazo Tonto Siempre Este Siempre Algún jugador De la liga Votando un penal Esos son los que Le quitan los títulos A la liga Entonces Ahorita El aficionado Por más de que No es que No es que No se haya cortado La racha De ocho años Sin ganar Sí porque Ya la 30 La ganaron La ganaron bien Fueron los mejores Equipos Pero después Tenían que haber Seguido ganando La obligación De la liga Era ganar Hasta ahorita La liga Tendría que haber Tenido un tricampeonato Porque Era la obligación Y porque Eran El equipo Que tenía que haber Ganado esos títulos Y por Su Por su falta De seriedad En las finales No lo hicieron Por su falta De concentración Y la falta De madurez De jugadores Experimentados Porque para mí Uno de los principales Señalados En las pérdidas De la liga Es Moreira Al final Al final Ahora Estás con una olla De presión Y perder un título Con Cartago Ya se le acabó De eso Y aquí la liga El problema es Que la liga Se juega La continuidad Del proyecto Deportivo Y el proyecto De infraestructura Que tienen Aquí no es solo Que se jueguen Un título Aquí la liga Ya se está jugando Mucho Incluso la junta Directiva Yo dudo Que a los socios De la liga Le vayan a aguantar A esta junta Directiva Perder un campeonato Con Cartago Después de haber Perdido dos De la manera Que los perdieron No, no Yo estoy En la misma línea No creo que tal vez El proyecto En cuanto a infraestructura Y todo eso A mí me parece que sí A mí me parece que Se va a perjudicar mucho Creo que ahí Ahí no Al final son cosas Que la mayoría Están Cedidas Digamos No son de la liga Como tal Entonces no creo Que haya mayor problema Sin embargo Sí creo que Yo de infraestructura Hablo directamente Del proyecto Del nuevo estadio Que ahí Se va a necesitar El apoyo De los aficionados De la liga Y perdiendo este título Yo dudo Que muchos Vayan a querer apoyar El fideicomiso Que la liga Quiera hacer Para no invertir En el estadio Entonces Yo sí creo Que la liga Se juega mucho El miércoles Y que Y que Otra vez Yo espero Que no vayan niños Porque A mí me preocupa Lo que pueda pasar Cuando la liga pierda Claro Yo creo que Se va a volver Un ambiente Muy complicado Creo que la misma Unafut Le ha dado Luz verde En varias ocasiones A la afición manuda Para que haga Para que Para que se Que hagan Sus ¿Cómo le puedo Nombrar Para que Para que Sus actos Sus ilegalidades Sus actos Vandálicos Sin ningún tipo De 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 Verdadera Consecuencia Porque Si nos ponemos A ver La multa Que le pusieron Eran 250 mil Colones Si no me equivoco ¿Multaron más a Zapriza Por el uniforme Del niño? Es ridículo Simplemente Es ridículo ¿Cómo ¿Cómo van a Comparar La sanción A un niño Por usar Un uniforme Diferente 500 mil Colones a Zapriza Y a La liga Por tirar Objetos 250 mil Es como Un poco Ilógico Pero al final Así está En el reglamento Al final Es el reglamento Que todos los clubes Aprueban Entonces Es Esa es la parte Complicada Y creo Que le han dado El libre Y que Como usted lo mencionaba El ambiente Va a ser muy duro Puede ser Un ambiente Ojalá que no pase Nada De verdad Pero yo Desgraciadamente Espero más Violencia Que fútbol En ese partido O sea Desgraciadamente Y yo preferiría De verdad Que sancionen El estadio Yo preferiría Que el Hoy Le dé lugar A la operación De Cartago Y que el partido Se fue de sin público Porque Me parece muy peligroso Por la forma Y la forma En la que se comportaban Los aficionados De la liga En los últimos campeonatos O sea Yo Directamente Preferiría Que fuera sin público Y además Que si fuera sin público Hasta más Prodibilidad De la liga Le pasaría Un 0,1 A 2 A 2% Si Y es que al final Esa es la sensación ¿Verdad? Ya Y sabes que pasa Que Bueno Si uno se mete A ver como redes Que no es Que es una burbuja Que yo sé que es una burbuja Pero Yo estoy completamente seguro Que a hoy Ni el 5% De aficionados De la liga Confían Que puedan ganar Y tal vez es mucho O sea Yo dudo Yo dudo mucho Que Que haya aficionados De la liga Que estén convencidos Pero así convencidos Que la liga Remonta Y se ven Ese tipo de comentarios De gente dudando Esa parte Y gente que está Verdaderamente harta Harta de la situación De la liga Harta de Que al final La 30 Terminó Muy bien Se ganó la 30 Pero es que Siguen teniendo Los mismos problemas La 30 Como bien lo decía Se ganó Por 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 el Por el Bajo nivel De los demás ¿Recuerdan El ambiente O los O O qué pasó En Erella O en la afición de Erella O cómo pasó Cuando Erella Perdió el primer partido Con Cartaginés Que uno veía Los aficionados de Erella Que Después de Jugar Un Partido Un primer partido Que pierden 3 a 1 El aficionado de Erella Desde el principio Dicen Yo confío Yo creo Que se puede remontar Este Desde Desde lanzó Hasta el lema Con el 3 De yo creo Este Y la liga Con 1 a 0 En contra O sea Nadie O sea Nadie O sea Entonces yo Yo Bueno Son escenarios Muy diferentes Pero también Erella venía De no ser campeón Después de 18 años Y la gente Confiaba en su equipo O sea Hoy Hoy no hay ningún Liguista que confía Ciegas En En Rude Y Ni siquiera Y ya no te digo Ni en los jugadores En los jugadores Yo creo que El liguista sabe Las cualidades que tienen Pero el liguista No confía en Rude Y es que es muy complicado Confiar en Rude Cuando Cuando En partidos Importantes Si uno se pone A sacar la lista Ha perdido El doble Y puede ser Que el triple Lo que los ha ganado ¿Verdad? Con Deportivo La prisa Solo ha logrado Sacar El El último El último Sacó El que tenía Que sacar Y la liga En 90 minutos En esta segunda ronda No ganó un partido O sea Se convirtió En un equipo Que no sabe Cuidar los marcadores O sea Que muy bien Que de visita La mayoría De partidos Los cerró a cero Y la mayoría Por empates De visita Pero ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Si al final No da ganas Con Con autoridad Necesaria Porque Si nos devolvemos A los siguientes A los anteriores partidos La liga La liga El jueves Después del primer gol Bien bien Pudo haber seguido Apretando La liga Pudo haber seguido Apretando Meter el segundo Y matar la serie Y ya Y en lugar de eso El cambio fue Marco José Meneses Y la liga Se encerró La liga Se encerró Le dio la bola A Cartago Cuando Cartago Cuando Cartago No había tenido el balón En todo el partido O sea En lugar de defenderse Con el balón Lo que hizo fue Lo que hizo fue Renunciar completamente Al partido Y es extraño Cuando Cuando Cartago Ha tenido tantos problemas Con la defensa ¿Verdad? Tantas lesiones Tantas situaciones adversas Que un equipo Como la liga No No vaya a atacar Esos problemas No vaya a buscar En el primer partido En el peño Mesa La liga Tenía que haber salido A golear a Cartago O sea Y con Con todo el respeto La liga Tenía que haber salido A buscar el partido Y a meter un gol Si la liga En el peño Mesa Metía un gol Mataba a la serie Metía un gol ¿Por qué? Porque mataba a la serie Y sabía que Cartago No le iba a meter Más de uno En el Morera Entonces Yo creo que La misma institución Se puso En un En un dilema Al no querer cambiar Cuando tuvo el tiempo ¿Por qué? Porque si nos ponemos A ver Todos los equipos Antes de segunda ronda Hicieron un cambio A Arellano le funcionó Que perfecto A Zapisa Medio le funcionó Con Justin Campos Si Cartago Al que más le funcionó ¿Por qué? Porque en lugar de cambiar Al técnico Pues le pusieron Un asistente De mucho nivel La liga La liga En lugar de eso Sigue con Junior Díaz Que Junior Díaz También es un Inexperimentado Como asistente Con el Este señor Rambo Que poco o nada hace Y en lugar de buscarle Un Asistente De calidad A Rubén Que sepa Cómo comportar Al equipo Cómo ayudarlo O cómo mejorar El cuerpo técnico La liga se quedó parado Sin hacer nada Entonces Por mucho Que se le ganó A Zapisa Que ganaron bien Con Zapisa Al final Si no terminas Por encajar O por ganar Una gran final Contra el equipo Que tiene 80 años Sin ser campeón Este Para la liga La situación Puede ser muy complicada De recuperarse De ese golpe No solo para el aficionado Sino para la institución Como tal Creo que va a ser Muy compleja Recuperarse de ese golpe Pero Vamos a pasar A ir cerrando Esta etapa Y tal vez hablar Un poco De esa Cómo Cómo se siente Cómo siente usted De esa sensación De los cartagineses No es algo Algo bonito Digamos Yo veo las calles Andaba Ahora Ayer andaba Como por Pinar Yo todavía no Porque no lo han ganado Claro Lo único que me preocupa De Cartago Es Que Que yo los Yo los sentí Como Otra vez Que se Ya se sienten Victoriosos Sin haber terminado Ganarla Y eso Eso puede ser Un problema Porque después El golpe es más duro Pero Yo Yo considero Yo considero Más bien que se retuvieron Un poco O sea Yo siento que se Reterminaron Retuviendo un poco Que Que por un momento Porque por un momento La oferta se los iba a llevar Pero se supieron Contenerse Claro Y Antes del partido Se veía Tipo Las cuatro Tres En Pinares Las banderas De Cartago Los carros pitando Tenían un fiestón Armado Que La verdad Se siente bonito Tener Otro equipo Aparte De Heredia Saprisa La liga Y bueno Tal vez Los últimos Que se han metido San Carlos Que se han metido En esa pelea Volver a tener A Cartago A la afición De Cartagines Ahí feliz Ver Esos partidos Y Y bueno Otra cosa Importante Que como Cartago Va a ser campeón Este Saprisa Se quedaría Sin liga Con Cacafo Claro Eso es muy importante Informarlo Era una de las cosas Que Que tal vez Los aficionados Del Deportivo Saprisa Estaban debatiendo Ver a la liga Campeón O ver a Cartago Campeón Yo creo que Yo creo que la liga Con Cacafo No les importa Tanto O sea Creo que duele Más El El no Después de Retener la posibilidad De ir a Con Cacafo A la Champions League De Con Cacafo Que el nombre Con Cacafo Yo sé que se dice así Pero es horrible Lo odio Me parece un torneo Menor Con ese nombre Pero la liga Campeones de Con Cacafo A los que no Todos los campeones Van Pero Este Pero sí Yo Mira Yo Si se hace Una encuesta Entre aficionados De esa pieza Yo estoy muy seguro Que prefieren ver a la liga Perdiendo con Cartago Una final Que ir a la liga Con Cacafo Un año O sea que es un año Que es un año Comparado con Naula De perder una final Con Cartago No y al final Es Es ir a Con Cacafo Es ir a lo mismo De siempre Ir Primera ronda Y recibir una goleada De algún equipo mexicano Si A lo mejor A lo mejor Clasificas a la semifinal De la liga Con Cacafo Ahí ya Avanzas lo que avances Pero después Te Golea un equipo mexicano 5-0 Y para la casa No O sea A los equipos de Costa Rica No nos sirve La Con Cacafo O sea No nos sirve Ni para mejorar O sea No es un campeonato Que nos sirve para mejorar Pero eso puede ser Un debate Pero todavía Pero bueno Sí Yo estoy seguro Que la mayoría De equipos De Zapisista Van a preferir Ver perder a la liga El miércoles Que Este Bueno Para Cartago Va a ser un reto Cómo compartirse Contra equipos De Centroamérica O sea Intentar mantener El equipo estable Para Que no tengan Demasiadas salidas Y reforzar un poco más Para perder Algunos equipos De Centroamérica Sí Va a ser muy complicado Para Cartago Va a ser complicado Recordemos Los equipos Que no han estado Muy acostumbrados A esto Cómo les ha ido A Pérez de León A San Carlos Este No les fue muy bien A Arellano O sea Que uno dice Contra Centroamérica Pasamos facilísimo Pero Arellano Lleva tres años Quedándose Quedándose en octavos Contra equipos De Nicaragua Y contra equipos De De Jamaica Si no me equivoco Entonces Es una Es una Es Y bueno Y la liga Que lo elimina El gastrador Ya la temporada pasada Entonces Es una competición Que Que Puede ser Muy fácil En el papel Pero Que Te puede Que Que Los equipos Pueden perder Más de lo que ganan Realmente Sí Claro Y al final Esa es una sensación Cartago Cartago Creo que se tiene que preparar Bien para eso Para la liga Para la eventualidad Ahora Este ¿Usted cree que haya goles? O sea Para cerrar el tema La final ¿Cree que el miércoles Haya goles? ¿O cree que el partido Se va a 0 a 0? Deseo que hayan goles Deseo Ojalá Que haya un gol De la liga Y que haya otro gol De Cartago Tal vez Para que haya una mayor Tal vez ver un mejor partido Ver a los equipos más Y ojalá Ojalá Los goles fueran En el primer tiempo Para que haya De alguno de los dos Haya tiempo de respuesta Por lo menos Por ejemplo Un gol de la liga En el primer tiempo Creo que Transformar El partido Yo esperaría algo así Más que todo Para no ver a Cartago Perdiendo tiempo O sea Como pasó el jueves Porque De verdad A mí 7 minutos Me parecieron pocos Con la cantidad de tiempo Que se perdió Y que genera Y no es culpa Cartago No es culpa Cartago Porque es Es algo Que el fútbol Tico nos acostumbró A que cuando se va ganando Pierdes tiempo Y ya Es una Es una Es un síntoma Del tiempo de campeonato Que tenemos Al final Yo por mi parte Creo que no va a haber goles Yo creo que va a quedarse 0-0 eso Y que va a ser Un partido aburrido Y largo Eterno Eterno Por lo aburrido No por Y se quedarán Sin uñas Los cartagineses Bueno Los liguistas También Creo que Que va a ser un partido Para que los dos Se coman las uñas Para que los dos Estén nerviosos Creo que Tanto liguistas Como cartagineses Incluso los de otros equipos Van a estar pegados Al tele Y no va a ser Ni por el mismo partido Ni porque el partido Los enganche Va a ser por lo que El partido representa Para una Para ambas aficiones ¿Verdad? Uno Darle el campeonato A cartagineses Después de 100 años Prácticamente Y Y por el otro lado Ganar El campeonato Después de Prácticamente 100 años Yo creo que Eso es lo que Lo tiene a uno Atado A estas A estas finales Porque si No fuera por eso Si no hubiera Toda esa mística Toda esa historia Atrás Creo que no estaríamos Tan enganchados Con Estas finales Mira es que Si Si a mí me dicen Que esta es la final Que lo que vimos en tele Fue la final De la tercera división De Costa Rica Yo me lo creo O sea Que Bueno ni eso Porque yo vi un ratillo De la final de Pavas Y estuvo muy buena Bueno José Bueno comentario final Sobre esto Que puede Que Que Comentario final Sobre lo que Hemos estado hablando Como mi comentario final Eh Eh Desearles mucho suerte A ambos equipos Eh A los cartagineses Que Que sigan viviendo Esta fiesta Que Que estén tranquilos ¿Verdad? Que tampoco se exalten Mucho Que todavía falta Jugar un partido Eh Si se siente un ambiente Muy bonito Que Que hace rato No se vivía Tal vez Eh A la liga Que Que quiten al Rude Solo eso se puede decir Por el Yo Siempre pienso En el bien del fútbol En el bien del fútbol En levantar tal vez Un poco El nefasto nivel Que hemos tenido Últimamente En el campeonato Y creo que Rude Es un factor Determinante Para que siga estando así Eh Junto con otro poco Que también podría dar Como para cinco programas más Eh Y nada Esperar que sea un partido Emocionante Que 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 tenga emociones Que tenga goles Eh Que los aficionados Se comporten Sobre todo Eso Ese es el tema Más importante Que Que no haya invasión De cancha Que no tiren monedas Que no tiren botellas Sean jugadores Sean peligrosas O no peligrosas Que no vayan A A A los palcos Donde están Las esposas De los jugadores Entonces De nada tienen la culpa De nada tienen la culpa De que los jugadores Eh No les dé No les dé Para jugar en esos equipos Eh Y nada Que disfruten Ok Por mi parte Mi comentario es Que si la liga no hace cambios Verdaderos Eh No solo en nombres Sino en la forma de jugar En la forma de atacar No Sus pocas posibilidades Se van a reducir aún más Si la liga fue Igual Que jugó Los últimos cuatro partidos No va a lograr nada Y que Por el amor De Lo más sagrado Que por favor Si van al estadio Compórtense Cuando la liga pierda Por favor Porque Eh No queremos ver algo Nefasto O que se repita Más violencia En el fútbol Por favor O sea Que Que la gente vaya Y se sepa comportar O sea Independientemente De lo que pase Que se sepan comportar Y que se den cuenta Que si Eh Que si se pelean Con alguien Y se rompen la cabeza No va a cambiar El resultado del equipo O sea Que si el equipo Pierde Pierde No importa lo que usted haga Y ya Y eso sería Y eso sería Y si Cartago Que campeón Por favor Entren a la basílica A celebrar Que eso fue lo que pasó La vez pasada O por lo menos Es eso mío Mi abuelo Si esa es la historia Que cuentan todas las abuelas No lo repitan No lo van a repetir Es que Es que Entraron Entraron Y respetaron A la basílica Eso es lo que me cuentan A mí Entonces No lo hagan No lo hagan Por favor No lo hagan Si quedan campeones Si quedan campeones En las calles En el estadio Celebren tanto como puedan Y No entran a la basílica Y ya Y ya está Eh Bueno José Nos tiramos Las noticias Que tenemos para hoy Este Claro Claro Porque Este Bueno El El Viernes pasado Partió la selección femenina Rumbo al premundial De Monterrey Este Y mañana Empiezan Su participación Contra Panamá A las 5 De la tarde Que es lo crucial De este partido Con Panamá Que contra Panamá Es con quien Verdaderamente Nos jugamos El pase Al mundial ¿Por qué? Porque para clasificar Al mundial Hay que Clasificar de segundos En nuestro grupo Hay que llegar A las 100 finales Para clasificar al mundial Y con eso nos basta Porque clasifica 4 Entonces Y nuestro rival Verdadero Es Panamá Porque Canadá Está a otro nivel O sea Canadá Está a otro nivel Es nuestro último Nuestro último Es nuestro último rival De nuestro grupo Hay que ganarle A Panamá Y ganarle a Trinidad y Tobago Para clasificar al mundial Yo sé que En las últimas semanas Hubo como O se empezaron A tener muchas dudas O se reavivaron Las dudas Sobre Amiria Barberde Pero Pero yo creo Que este grupo De jugadoras Tiene con qué Ganar este partido Tiene con qué Ganar la Panamá Y con qué Clasificarse al mundial Después de todo Es un grupo Que es Que está Que es experimentado Que tiene muchas Legionarias Este Tiene una varilla Del campo Que es de lo mejor Que hay en México Ahora mismo Este Tiene dos porteras Como Corrales Del Del Santa Fe Colombia Y Bueno A Chile y Cruz A toda A Rocky A Rocky Rodríguez A Melissa Herrera A todos los jugadores De la liga Que andan en muy buen nivel Entonces Creo que Por favor Mañana sintonicen Mañana Sintonicen Y ESPN Que lo va a pasar Porque ESPN Es el que va a pasar Esos partidos A Centroamérica Así que a partir De las 5 de la tarde Van a poder ver Ese partido Si tienen ESPN Claro Tal vez siguiendo un poco Con la temática De la selección Toca hablar De el fracaso De la selección Sub-20 Que no logró avanzar Al mundial De su categoría Dejando un fracaso Más Uno de tantos Para la Federación De Rodolfo Villalobos Para la gestión De Rodolfo Villalobos De este partido Lo que se puede resaltar Es el nefasto final El nefasto desenlace Que tuvimos Finalizado el encuentro Las acciones De estos jugadores Son Imperdonables Al final Nos dejan en vergüenza A nivel internacional De hecho Por ejemplo Hay muchos Que tal vez No están contemplados Para ir a Qatar Pero en caso De que tengan Un buen semestre Igualmente no van a poder ir De los que se pelearon Porque hubo sanciones De nueve Seis Tres Cuatro Cinco partidos Entonces Muchos Que resalten En su club Y consigan En titularidad De su club No van a tener Ni oportunidad De colarse en Qatar O sea Por lo bueno El detalle bueno Llegó Wilson Vénez Ya estaba por fuera Brandon Aguilera No tuvo ninguna sanción Va a poder ir a Qatar Dorian Rodríguez Dos y demás Coser Que son como los que Recuerdo que no tienen Ellos no tienen Pero hay como Siete jugadores De la sub-20 Que tienen Este Pues eso Una sanción De varios partidos Que solo se va a cumplir En partidos oficiales Entonces Perdimos Perdimos mucho más Otra vez Volvemos a perder Mucho más De lo que se gana Y para cerrar Para cerrar Este Los resultados De gran premio De Reino Unido En la Fórmula 1 Carlos Sainz De Ferrari Se puso en el podio Y a la par De segundo El Seco Pérez El mexicano De Red Bull Y el podio Lo cerró Lewis Hamilton En el tercer lugar Así que El español Mexicano Y británico Así quedó Así quedó La Fórmula 1 Esta semana Que hubo Por cierto Un accidente Terrible Que 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 por una Milagro Una bendición No pasó A más Y que Que el piloto Se encuentra Se encuentra bien Gracias a las protecciones Que les Les pusieron O que adquirieron En las últimas temporadas Las monoplazas Claro Es la que lo salvó De hecho Pero no Claro Al final Yo creo que Todos como latinos Estamos ilusionados Con lo que está haciendo Checo Pérez Y bueno En esta temporada Con el nivel De Lewis Hamilton Que Que no ha terminado De darnos Como a lo que Nos tienen acostumbrados Tal vez Creo que esto Es lo que Las sensaciones Que uno Como Que uno Aquí desde este lado Del charco Tiene Y eso es lo que Nos queda De la De la Fórmula 1 Ahora Muy importante Antes de irnos Recordarles A todos Los que nos están Sintonizando Que nos pueden seguir En todas las redes Tanto Facebook Youtube Twitter Y ahora en Spotify Como Voces por Media Calle Somos parte de una Carterera Mucho más grande De programas Y esa sería La La última Hay un detalle más Hay un detalle más Que Este Es en tiempo real Para que sepan Que si estamos en vivo Esto no es un programa Grabado Hay un detalle más Y es que en el Premundial femenino Que comentábamos Empezó hoy Y el primer partido Estados Unidos Contra Haití Al Medio tiempo Estados Unidos Le va ganando A Haití Dos a cero Con doblete De Alex Morgan Muy buen Alex Morgan Jugarada Sí Porque Este Es el Recuerda El premundial Dos grupos Estados Unidos México Haití Y una selección Que ahora mismo Se me escapa Y del otro lado Tiquetito Vago Panamá Costa Rica Entonces Las de siempre Canadá y Estados Unidos Y posiblemente Panamá O Costa Rica Se junten con México Del otro lado Así que Bueno Eso sería todo Sería todo por hoy José Agradecerles a todos Los que nos acompañaron Recordarles que El programa El día de hoy Queda grabado Junto con Las ediciones anteriores Las ediciones Que se vendrán Bueno Van a ser aquí mismo Los lunes A las 5 En el canal De Voces Por Media Calle Para que nos acompañen Y agradecerles Por su sintonía Muchas gracias